Muchas gracias, ya es viernes y le tenemos todo listo para el avance informativo de su periódico número uno, Prensa Hispana. Luego de declararse presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump combina con su discurso a la unidad del país. También Paul Pensón abrirá una nueva etapa como alguacil del condado de Maricopa, luego de declararse en las urnas ganador y derrotar a Joe Arpaio, quien buscaba un séptimo periodo a frente de la oficina. También le tenemos la entrevista especial con Giselle Medina, quien nos narra cómo fue su peregrinar desde su estado natal Veracruz en México hasta Arizona, teniéndolo todo y tenerlo que dejar por seguridad de su familia. Para esta y muchas otras noticias, visite nuestra página www.prensahispanaaz.com para leer más ampliamente sobre la lista de los ganadores de los cargos de elección popular aquí en Arizona. Bueno, yo soy Irma Dio y recuerden que tienen una cita con nosotros la próxima semana.